Buenas tardes señoras y señores, se da comienzo al acto de matriculación ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Preside este acto el señor presidente doctor Eduardo Aguado. A continuación entonaremos las estrofas del himno nacional argentino. Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un colegio. Es un colegio de todos. Es un colegio para todos los abogados. Ustedes recién se matriculan hoy. y quiero contarles que el colegio está para servirlos, para solucionarles los problemas que esté al alcance del colegio solucionado. Tenemos un montón de colegio solucionado. Tenemos un montón de actividades en el colegio. pronto estarán todas trabajando a full, porque de a poco estamos incorporando, estamos incorporando actividades presenciales en el colegio. Tenemos los servicios que están a disposición de ustedes. Tenemos una delegación prácticamente de cada institución donde los abogados hacemos trámites. Donde antes teníamos que hacer una recorrida y tardábamos a lo mejor tres días en hacerla. Ahora la hacemos en dos horas. Tenemos el Instituto de la Propiedad Inmueble. Tenemos el registro de la propiedad inmueble. Tenemos el registro automotor. Tenemos de todo. Tenemos hasta el banco, tono sucursal del banco ciudad en el colegio. Y todo esto es para que ustedes lo utilicen. Para que vengan al colegio y lo utilicen. Para los recién recibidos, los flamantes abogados y abogadas, tenemos el café jurídico. Un lugar donde se reúnen y charlan de temas que tienen que ver con el derecho. Y se aprende muchísimo. Tenemos la comisión de padrinazgo y madrinazgo. El colegio les asigna una madrina, un padrino. De los que ya son viejos. No digo somos, porque yo soy joven. Pero les asignan una madrina y un padrino. Y ustedes le pueden preguntar por cualquier duda que tengan en el ejercicio de la profesión. Tenemos cursos. Cursos que dicta el colegio. Cursos de universidades. Tenemos diplomaturas. Tenemos un nivel de docentes excepcional. Y les pido que lo aprovechen. 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 Aprovechenlo. Tenemos comisiones donde nos reunimos los abogados y trabajamos en las materias de derecho. Las comisiones asesoran al consejo directivo del colegio. Tenemos institutos de derecho. Instituto de derecho del trabajo. Instituto de derecho procesal. Derecho penal. Instituto de derecho de la propiedad horizontal. Tenemos institutos para que ustedes se reúnan. A mí me toca dirigir el instituto de derecho de la propiedad horizontal. Y ahí nos reunimos y aprendemos todos. Charlamos de propiedad horizontal. Charlamos de casos. Armamos charlas, conferencias, congresos. Y eso quiero que lo hagan ustedes también. Que estén también presentes. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Lo van a disfrutar. Estoy seguro. Y el colegio está además para la defensa de ustedes. Porque también los abogados somos atacados. Así que el colegio está para defenderlos. Por eso tenemos una comisión de defensa del abogado. Por eso tenemos un tribunal de disciplina. Suele suceder que muchos jueces regulan honorarios bajísimos a los abogados. Y el abogado tiene que reclamar en el expediente. Y entonces se acerca al colegio y el colegio le designa un acompañamiento. Para que ese abogado en el expediente no esté solo. esté en el expediente con el colegio público de abogados de la capital federal. Tengan en cuenta esto. Visítennos. Caminen por los pasillos del colegio. Si me llegan a ver por algún pasillo, me saludan. Yo no los voy a saludar porque yo soy ciego, no los veo. Pero ustedes se acercan, me saludan y a mí me pone feliz eso. Tenemos la suerte de que los que dirigimos el colegio podemos caminar por los mismos lugares donde caminan los matriculados que no dirigen el colegio. Y esto para una institución de la magnitud que tiene nuestro colegio es un patrimonio enorme. Bueno, vamos a tomar la jura ahora. Recuerden, se van a leer las diferentes fórmulas y después se los va a nombrar a cada uno de ustedes. Entonces, cuando los nombran, habilitan su micrófono. No se olviden de eso. Habilitan el micrófono. Dicen si juro o si prometo, según sea la fórmula que hayan elegido. Y cierran el micrófono otra vez. Vamos a ver cómo sale. Sebastián, adelante con la jura, por favor. Muy bien, gracias doctor Aguad. A continuación, como dijo el doctor, procederemos a tomar juramento a las abogadas y abogados de acuerdo a la fórmula de jura o promesa elegida. Fórmula 1. Juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria, ejercer la profesión de abogado guardando fidelidad a la Constitución Nacional y a las normas de ética profesional? Sí, juro. Natalí Arce Poeto. Sí, juro. Mariana Paola Ávila. Sí, juro. Agustina Belén Barrera Aguane. Sí, juro. Milagros María Boeri. Sí, juro. Carolina Liliana Bogueta. Sí, juro. Andrés Emanuel Chelone. Sí, juro. Gabriela Giselle Comerci. Sí, juro. Lucas Agustín De Marco. Sí, juro. María Victoria Díaz. Sí, juro. Ayelen Ergian. Sí, juro. María de la Paz Espíndola. Sí, juro. Bárbara Gordillo Agüero. Sí, juro. Victoria Leonela Leónforte. Sí, juro. Andrea Paula Lupetti. Sí, juro. Juan Bautista Márquez. Sí, juro. Lucero Nava. Sí, juro. Agustín Carlos Péndola. Agustín Carlos Péndola. Agustín Carlos Péndola. Sí, juro. Andrés Maximiliano Pérez. Sí, juro. Enrique Rodríguez Varela. Sí, juro. Cristian Bernardo Ronconi. Sí, juro. Enrique Estel. Sí, juro. Juan Pablo Suárez. Sí, juro. Juan Ignacio Tamarit. Sí, juro. Felicia Centeno. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. Aplausos para la Fórmula 1. Fórmula 2. Juráis a Dios y a la patria ejercer la profesión de abogado guardando fidelidad a la Constitución Nacional y a las normas de ética profesional. Noelia Alejandra Albornoz. Sí, juro. Agustín Manuel Eduardo Artuccio. Sí, juro. Johnny Barco Llampara. Sí, juro. Rocío Belén Calderón. Sí, juro. Gastón Enrique Campo. Sí, juro. Malena Belén Castillo. Sí, juro. María Eugenia Fabricio. Sí, juro. Sí, juro. Cristina Liliana Laiva Gutiérrez. Sí, juro. Pablo Arnán Lima. Sí, juro. Luciano Migliorino. Sí, juro. Pablo Alejandro Orozco. Sí, juro. Benjamina Clara Piñero Ramos. Sí, juro. Noelia Portela y Chichiarini. Sí, juro. Sofía Antonella Saavedra Chávez. Sí, juro. Melina Andrea Sankovic. Sí, juro. Karina Raquel Torres. Karina Raquel Torres. Nuria Daniela Vázquez. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demande. Aplausos para la Fórmula 2. Fórmula 3. Juráis a la patria y por vuestro honor ejercer la profesión de abogado guardando fidelidad a la Constitución Nacional y a las normas de ética profesional. Melina Antonio. Sí, juro. Lautaro Gastón Ardito. Sí, juro. Ariel Damián Blanco. Sí, juro. Lucas Javier Bordón. Sí, juro. Fernanda Marisol Cabrera. Sí, juro. Solange Marcela Carvalles. Sí, juro. Lorena Verónica Carfagna. Sí, juro. Lucía Daniela Codina. Sí, juro. Rocío Daniela Coloca Acuña. Sí, juro. Gloria Luján Da Silva. Gloria Luján Da Silva. Mercedes De La Fuente. Sí, juro. Joaquín Díaz Perullera. Sí, juro. María Luz Diez. Sí, juro. Florencia Anabella Escobar. Sí, juro. Federico Manuel Espínola. Sí, juro. Javier Fayman. Sí, juro. Nariela María Elizabeth Gallegos. Sí, juro. Julieta Magalí Guibaudi. Sí, juro. Nicole Raquel Juárez. Sí, juro. Santiago La Torre. Sí, juro. Iván Levi. Sí, juro. Macarena Lucía Lineira. Sí, juro. Micaela Belén Marenzi. Sí, juro. Agostina Sofía Mastro Lorenzo. Sí, juro. Ana Laura Mazzuccelli. Sí, juro. Nicolás Mariano Nicolosi. Sí, juro. Esteban Francisco Pistoia. Sí, juro. Ignacio Martín Rey. Ignacio Martín Rey. Sí, juro. Dante Ariel Rojas. Sí, juro. Lucas Leonel Rokotovich. Sí, juro. Juan Pablo Segovia. Juan Pablo Segovia. Sí, juro. Tomás León Tiffin Kaufman. Sí, juro. Eugenia Trombini. Sí, juro. Adriana Karina Valdés. Sí, juro. Gonzalo Javier Vázquez. Sí, juro. Gonzalo Javier Vázquez. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Aplausos para la Fórmula 3. Fórmula 4. Prometéis solemnemente por vuestro honor ejercer la profesión de abogado, guardando fidelidad a la Constitución Nacional y a las normas de ética profesional. Recuerden que es sí prometo. María Mercedes Baño. Sí prometo. Alejandro de la Peña. Sí, prometo. Maximiliano Gabriel Greco. Sí, prometo. Miguel Lavalle. Sí, prometo. Rita Alejandrina Lencina. Sí, prometo. Malena Martínez Primorac. Sí, prometo. Orlando Ernesto Pípolo. Sí, prometo. Milagros Piquero. Sí, prometo. Sí, prometo. Álvaro Darío Ramírez. Sí, prometo. Sandra Janet Ruiz Contreras. Sí, prometo. Esteban Evelio Santa Marina. Esteban Evelio Santa Marina. Sí, prometo. Ivana Melissa Santillán. Sí, prometo. Diego Aníbal Sorbo. Diego Aníbal Sorbo. Diego Aníbal Sorbo. Sí, prometo. Alois Valenciano. Alois Valenciano. Valenciano. Sí, prometo. Ezequiel Vilarino. Sí, prometo. Si así no lo hicierais, la nación y vuestra conciencia os lo demanden. Aplausos para la Fórmula 4. 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 Muy bien. A continuación, hará uso de la palabra del señor presidente, doctor Eduardo Aguado. Gracias, Sebastián. Colegas, felicitaciones. Han elegido la más hermosa profesión que pudieran haber elegido. Van a vivir dignamente con su profesión. Este día es importantísimo en la vida de ustedes. Estamos grabando esta ceremonia y se va a colgar en la página de YouTube del colegio, en la videoteca del colegio. Así que, si algunas amigas o amigos de ustedes la quieren ver, ya saben que le dicen dónde tienen que entrar y la ven. Porque es algo importante en la vida de todas y todos ustedes. Es muy importante. Hoy reciben ustedes una credencial que los habilita para trabajar en el derecho. Para trabajar en el derecho de todos. Así que miren si no hay responsabilidad allí. Ustedes van a manejar el derecho de la gente. Van a manejar libertades de la gente, relaciones de la gente, trabajo de la gente, patrimonio de la gente. Miren lo importante que es nuestra profesión para todo lo que nos habilita. Y tenemos que responder a esa confianza con honestidad. Primordialmente. A mí también me tocó algún día terminar de estudiar y decir qué hago ahora. Y dije, bueno, ahora hay que buscar trabajo. Porque el trabajo no me va a venir a buscar a mi casa. Y salí a buscar trabajo. Dije, ¿qué necesito para salir a buscar trabajo de abogado? Necesito voluntad, o sea, ganas de salir a trabajar. De salir a buscar el trabajo. Porque buscar trabajo también es trabajar. Así que necesito esa voluntad, esas ganas de salir a buscar el trabajo. ¿Qué más voy a necesitar para encontrar trabajo? Y voy a necesitar idoneidad. Y ahí me di cuenta que el abogado tiene que estudiar. Tiene que seguir estudiando. Ustedes no terminaron de estudiar hoy, el día que dieron su último examen en la facultad. Hoy comienza una nueva manera de estudiar. Tienen que seguir estudiando. El abogado tiene que leer todos los días, tiene que leer jurisprudencia. El abogado tiene que leer doctrina. El abogado tiene que leer, hasta el diario tiene que leer todos los días. Porque tiene que estar informado de todo. Porque la gente dice, para eso es abogado. Y es verdad. Así que, idoneidad, otro elemento importantísimo. ¿Y qué más? Y también tengo que tener honestidad. Como la tuve toda mi vida. Seguir teniéndola. No nos olvidemos de todo lo que vamos a manejar. Y lo debemos hacer con la total honestidad. Con esas tres cosas, en la mochila salí a buscar trabajo. Y me veía a veces yo en las colas de gente de los lugares donde pedían abogado. Yo le llamaba casting. Y decía, bueno, vamos a ver si tenemos suerte hoy. El dueño de la empresa debe estar mirando la cola que hay. Y debe decir, mira todos los que tengo. Ya uno lo descarto. Y ese era yo, pensaba. Hoy yo estaba con mi bastón blanco. Yo soy ciego. Y estaba con mi bastón blanco. Entonces decía, me van a tomar un ciego. ¿Para qué? Para comprarse un problema. Miren qué pensaba. Entonces decía, tengo que rendir examen todos los días. Después me di cuenta que todos los abogados rendimos examen todos los días. Y que lo de ser ciego no era tan importante como... Después les cuento una anécdota muy chiquita que tiene que ver con eso. Y bueno. Y pasaron dos días, tres días, diez días, veinte días. Como yo tenía voluntad en la mochila, agarraba todos los días un cachito de voluntad y seguía para adelante. Hasta que un día encontré mi primer trabajo. En una empresa. Y empecé a trabajar y después vinieron algunos clientes particulares. Y después empecé a trabajar en los medios. Y un día Jorge Rizo, que es el presidente de Gente de Derecho, que es la organización que lleva adelante el destino del colegio desde el 2006 hasta la fecha. Jorge me dijo, necesito que seas candidato al jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad en las próximas elecciones. Yo fui candidato, ganó Gente de Derecho en las elecciones y yo formé parte del jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Me acuerdo que me tocó trabajar en un juicio que a lo mejor ustedes, muchos de ustedes no lo recordarán porque seguramente tenían muchos, bastantes menos años de los que tienen ahora. Un juicio de una jueza que había insultado a una chica en un estacionamiento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue muy sonado, tuvo mucho en los medios y demás. Y mis colegas jueces me felicitaron en mi actuación como jurado de enjuiciamiento. Y esa felicitación yo la traje contento al colegio, feliz, porque representaba a mi colegio, que hoy es de ustedes también, es su colegio también. Y fui después en otras elecciones, bueno, fui vocal segundo, fui vocal primero, también del consejo directivo, fui presidente de la asamblea del colegio, fui vicepresidente segundo, vicepresidente primero, presidente del colegio. Y hoy estoy transcurriendo mi segundo mandato como presidente del colegio. Y no son los únicos cargos que voy a ocupar, voy a seguir, porque la profesión me encanta, la amo y me lo permite. Entonces, les cuento esto porque, simplemente no, porque para que digan, oh mirá, qué maravilla que esto, no, no, no es ninguna maravilla. Es todo lo que pudo hacer alguien con la profesión de abogado, y que les muestra que si ese alguien, que soy yo en este caso, lo hizo, lo van a poder hacer ustedes también. Si yo pude, ustedes van a poder también, métanselo en la cabeza. Voluntad, idoneidad, honestidad. Voluntad significa seguir adelante, caerse pero levantarse, tropezarse pero levantarse y seguir adelante. Les van a poner palos en la rueda, chicas, chicos, les van a poner palos en la rueda. No les den bola, sigan adelante. Desprecien los palos en la rueda que les van a poner. A mí una, y esto es lo que les iba a contar, una profesora, cuando estaba dando las últimas materias de la carrera, me dijo, no sé para qué usted va a seguir estudiando, si siendo ciego no va a poder ser, no va a poder ejercerle el derecho. Yo, cabeza dura como siempre, dije, no me importa lo que me diga esta mujer, yo voy a seguir estudiando. Y seguí, y di esas últimas materias, me recibí, y después me acordaba de la profesora cuando juré por primera vez mi cargo de presidente del colegio. Decía, ¿qué estará pensando la profesora? No por venganza, ni nada, sino por el hecho de que lo que habló, lo habló porque ignoraba la realidad de las cosas. Entonces nunca hay que hablar de lo que no se conoce, porque si no uno va a quedar mal. Así que por eso les digo, les pido que piensen, cinco personas de ustedes, cinco solamente, cinco porque si no nos vamos a ir hasta la día de la noche. Yo sé que todos quieren ir a festejar, con sus amigos, con su familia, cuidando las distancias, con las normas de las sanitarias correspondientes, pero deben querer brindar, deben querer algo. Así que, para hacerlo rápido, yo voy a hablar una hora y media más, y nada más. Lo que yo quiero es que cinco de ustedes levanten la manito del chat, del Zoom, levanten la manito, porque les voy a pedir que en un minuto, cinco de ustedes, nos cuenten qué sienten en este día, cuál es su sentimiento de este día tan importante para sus vidas. Y también quiero que me cuenten, qué es lo que esperan del ejercicio de la profesión. Así que los primeros cinco que levanten la mano, y este es el primer desafío que tienen desde que se matriculan en el colegio. A ver, primer desafío, cinco quiero que levanten la mano, y Carla va a tomar nota de quiénes son los primeros cinco, y vamos a hacer hablar a esos cinco. No a más, para que no se nos alargue la ceremonia. Así que, bueno, esto es importantísimo. Este día es importantísimo en la vida de todos ustedes. Por eso lo van a recordar siempre. Yo nunca me olvido, tampoco. El día que me tocó lo mismo que ustedes ahora mismo. Así que, métanle para adelante, no se olviden. Caerse y levantarse. Seguir avanzando. El trabajo lo van a encontrar. El colegio está para defenderlos. El colegio defiende absolutamente el derecho de todos los abogados. Y defiende en forma irrestricta el respeto a la Constitución Nacional. El colegio no era lo que ustedes ven ahora. Nuestro querido colegio, antes del 2006, era simplemente un lugar donde se venía a pagar la matrícula. Donde se venía al restaurante del segundo piso, y nada más. Se los digo porque, al ustedes conocerlo ahora, es como los chicos que nacen ahora, nacen ya con el celular, la compu, la tablet. Y no se pueden imaginar una vida que la vida antes era sin eso. Bueno, los que hoy entran al colegio, no pueden imaginarse que el colegio era antes, sin todo lo que tiene ahora. Así que, por eso les digo, les doy la bienvenida. Por eso quiero que visiten los pasillos del colegio. Bueno, quiero que en un minuto, cinco personas me cuenten cuál es el sentimiento que tienen hoy, y qué es lo que esperan del ejercicio de la profesión. Carla, ¿quién es el primero o la primera que levantó la mano? Buenas tardes a todos. La primera, doctora, es Gloria Da Silva. A ver, Gloria. Que me parece que al final no pudo, no se la escuchó, creo, cuando dijo, sí juro. Gloria, adelante. Doctora, tiene que habilitar el audio. Si no habilita el micrófono, no la vamos a poder escuchar. Me parece, perdón, que no levanto la mano para hablar, sino para avisar que estaba en la jura. Porque en el texto seguramente tuve... Ahí está. ¿Me escucha? ¿Hola? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. No, sí, no. Se me cortó justo y no pude jurar. Perdón. Bien. Se me cortó. Voy a tomar juramento en este momento. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver a vosotros. Por Fórmula 3, la doctora Gloria Luján Da Silva. Sí, juro. Muchas gracias. A usted. Por favor, continuamos. Seguimos adelante con... Vamos con las personas para hablar. A ver, Carla, quién es... Continúa Leiva Gutiérrez. A ver... Leiva Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Hola. Cristina. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Primero, decirle que me siento muy emocionada por el acto en sí mismo, por lo que me toca vivenciar a mí, pero en particular por sus palabras. Realmente me parecen de un aporte enorme para iniciar nuestra carrera. En mi caso personal, no es mi primera carrera. Más bien es mi cuarta carrera, pero estoy muy feliz de haberla cursado y de encontrar hoy por hoy este desafío en mi vida y saber que se puede tal cual nos trataba de transmitir. Así que realmente valoro mucho las palabras que nos ofreció y bueno, y de mi lado poner todo el empeño, la responsabilidad del ejercicio de esta profesión que es maravillosa y en mi caso, bueno, hacer una conjunción con mi otra formación. Usted recién hablaba de los medios de comunicación y esa es mi principal expertisa. Así que por eso tal vez me animé primero a hablar y a tomar el micrófono. Bien, el oficio, ¿no? Bien. El oficio. Muchas gracias, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted y a todo el colegio. ¿Qué más, Carlita? La doctora Andrea Lupetti, continúa. A ver, Andrea, tenés tu minuto. Tenés que habilitar el micrófono, Andrea. Hola. Ahora sí. Doctor, gracias por sus palabras, me encantaron. Bueno, yo me recibí muy grande, tengo 51 años, me costó muchísimo. Quiero ser abogada desde los 9 años. Ah, bien. Siempre me gustó, bueno, detesto las injusticias y siempre estuve defendiendo causas perdidas. La vida me llevó por otros caminos. En el 2001 hice un intento de hacer la carrera, pero no pude. Tuve que criar sola tres hijos y ahora, bueno, tuve la suerte de poder recibirme. Y en cierta forma es un ejemplo que es un agradecimiento a mis padres, que ya no están, y un camino que les quiero mostrar a mis hijos. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Gracias. Sí, Carla, siguiente. María Victoria Díaz. Buenas tardes. Doctor, muchas gracias por su grata bienvenida al Colegio Público de la Capital Federal. La verdad que es un honor formar parte de él y espero que los podamos cruzar ya en algún pasillo. También quería, bueno, agradecer sobre todo a mi familia que apoyó incondicionalmente todo este camino. Bueno, si me pongo a hacer, digamos, una retroacción en el tiempo, me acuerdo cuando con 20 años ingresé a estudiar la carrera y todo el sacrificio que conllevó, digamos, hoy haber culminado en este momento, que es como, digamos, lo que cierra esta etapa, pero que obviamente abre otra. Así que bueno, ojalá tomo su consejo de poder sobrellevar la idoneidad, la honestidad y la voluntad sobre todo, que creo que es el sacrificio. Y también quiero agradecer a Dios por haberme acompañado durante todo el camino de mi carrera y no dejarme bajar los brazos. Muchas gracias. Gracias, gracias Victoria. Muchas gracias a vos. Carla, creo que viene la quinta persona, ¿no? Sí, no sé si la doctora que levantó la mano primero por el tema de la jura. Tomarla. No, no, porque no era para hablar. No, no era para hablar, no. Ah, ok. Queda la doctora y una persona más entonces, la que voy a nombrar ahora. Francisca Emilia Rafa. A ver, Francisca. Vamos con Francisca. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, hola. Bueno, primero que nada, agradecer las palabras. Me quedé mucho con estos tres valores, voluntad, idoneidad y honestidad. Así que, bueno, gracias por eso. Yo me recibí hace dos años y recién ahora tuve la oportunidad de matricularme. Estoy muy entusiasmada por ya poder ejercer la profesión, entrar al colegio. Antes me podía subir al primer piso, así que eso me agrada un montón. Y bueno, agradecida con mi familia y mis colegas, mis compañeros de la facultad, también de la cátedra y de mis trabajos que, bueno, me acompañaron en esta última etapa y los inicios también de mi profesión. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Francisca. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no hay nadie más, ¿no, Carla? Sí, queda un doctor. Orlando Pípolo. A ver, ¿cómo se llama? Orlando Pípolo. A ver, Orlando. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Lo que siento en este momento es, primero y principal, un profundo orgullo. Esta era una materia pendiente, algo que se materializó. Y yo no voy a decir tarde en mi vida, yo también soy joven como usted, doctor. Tengo 50 años. Y bueno, estamos realmente viviendo momentos muy particulares en nuestra querida República Argentina. El mundo está convulsionado. Y espero, sinceramente, que esta profesión, con esta profesión, pueda aportar mi granito de arena para ser una mejor sociedad, más equilibrada, más justa. Pero como dije al principio, quiero volver. Siento una profunda, profundo orgullo de haber terminado la carrera, de recibirme y poder aportar desde mi posición. Así que, este agradecimiento es todo lo que tengo para decir. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Ahora, a ejercer la profesión. Y guarda que, cuando se termine de ir esta historia del virus, y todo eso que nos está molestando, se va a venir una cantidad de trabajo muy importante, chicas y muchachos. Se va a venir una cantidad de trabajo muy importante para los abogados, porque no saben las peleas y los, iba a decir, quilombo, pero no queda bien en esta ceremonia. Así que voy a decir los problemas que hay entre la gente y que van a tener que resolver algunos extrajudicialmente, con un abogado y otros judicialmente. Y para eso tenemos que estar preparados. Así que prepárense, ustedes también. Porque se viene una cantidad de trabajo muy importante. Así que a ejercer la profesión. Acuérdense que el abogado de la contraria no es un enemigo. Es simplemente el patrocinante de la contraparte. Somos compañeros de trabajo. Hoy nos toca defender a unos, mañana nos toca defender a otros. Capaz que mañana nos toca defender juntos a la misma parte, cuando en algún momento fuimos contrarios, entre comillas. Así que nunca, nunca agarrársela con el abogado de la otra parte. Respetarlo, quererlo, como un compañero de trabajo. Así que a tener en cuenta siempre esto. Es importantísimo que lo entiendan. Bueno, hoy es responsabilidad de ustedes todo lo que están viviendo. Sin embargo, no es solamente responsabilidad de ustedes. Yo les voy a pedir algo que es complicado. Pero yo sé que todos lo van a hacer porque van a estar de acuerdo conmigo. Yo les voy a decir en un momento, abran sus micrófonos. Y quiero que abran los micrófonos cuando yo les diga y que aplaudan. Porque yo voy a pedir un aplauso hoy. ¿Qué no va a ser para ustedes? Ustedes se lo merecen el aplauso, por supuesto. Pero ya lo recibieron cuando curaron. Ustedes son responsables de lo que les pasa hoy, pero también son responsables aquellas personas que colaboraron con ustedes mientras estudiaban y mientras se quedaban los fines de semana en su casa. Con mala cara, a veces estudiando porque se tenían que quedar. El lunes tenían examen. A mí me pasó también. Y venía la persona que estaba en casa o las personas y dale, seguí, tranquilo. Que el lunes te traiga un café, te traiga una coca. Ahora, esa gente que nos apoyó también es responsable de todo esto. Hoy hay muchos viendo esto. De esa gente hay muchos que lo están viendo por YouTube. Otros lo van a ver dentro de unos días cuando ustedes les digan, mirá que está en YouTube la jugula. Pero hay otros que, por motivos que la vida tiene, hubieran deseado ver este momento. Lo hubieran deseado realmente. Y no lo pueden ver. Entonces, yo les voy a pedir que abran sus micrófonos ahora. Y que aplaudamos a todos los que están viendo esto. Y en ellos, a los que por una cosa u otra de lo que tienen la vida, hoy no pudieron ver esta ceremonia. Así que, vamos a aplaudir. Muchas gracias. Ahora pueden cerrar los micrófonos. Muchas gracias. Les agradezco realmente. Les doy de nuevo la bienvenida. Y le pido a Sebastián que les dé las últimas precisiones de lo que ustedes tienen que hacer para completar la matriculación. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Y nos vemos en los pasillos del colegio. Hasta cualquier momento. Estoy a sus órdenes y a su disposición para lo que precisen. Buenas tardes. Muchas gracias. Sebastián, adelante. Gracias, doctor Abad. Antes de concluir, les informamos que a partir de mañana pueden ver en la guía de abogados su tan ansiado tomo y folio. Ingresan a la página, van a la guía de abogados y ahí va a estar su tomo y folio. Y en los próximos días serán citados para gestionar la credencial y firmar el protocolo de inscripción. Bueno, sin más, vamos por finalizado este acto. Buenas tardes y bienvenidos al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Desde este momento, su colegio. Buenas tardes. Gracias.